Música ¿Qué onda muchachas? Les comento que en estos momentos estamos a punto de entregar las primeras bolsitas Estamos grabando esto para que se den cuenta de que si se llevó a cabo lo que se dijo Que lo donado si se está dando a las personas que lo necesitan Por lo tanto me encuentro con dos muchachotes acá Acá le hago la entrega de otra bolsa de víveres ¿Su nombre es? Ahora más, ahorita que ya me sacó Ahora De nada señor, es con mucho amor Es con mucho amor y tal vez no sea mucho pero le hicimos con mucho amor Que Dios esté siempre con ustedes Primero Dios, que Dios ame siempre con ustedes y que los bendiga Exacto Donde quiera que voy yo Exacto, exacto Usted tiene que cuidarse con mucho Pero yo no salvo, yo no sé a dónde ¿Usted con quién? Yo no salvo, solo la tengo solita ¿Vive sola? Solita ¿Y tu esposo? No tengo, se murió en la camina Bueno mis señoritas, Dios me la bendiga yo por gusto Dios se los pague, que Dios los bendiga Dios me lo bendiga y ya vio que es Dios el que provee Exacto ¡Deliciales! Mira a ellas de una bolsita de víveres ¿Eos son sus hijos? Sí Ah bueno Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Cuántos años tenía dos? Están chiquitos ¿verdad? Sí Están chiquitos Sí Bueno entonces espero que les sirva Muchas gracias a mí igualmente, muchas gracias Te lo agradezco mucho Dios me la bendiga y cuide a los nenes ahí No vayan a andar fácil Que me los bendiga, se cuide Muchas gracias Me encuentro con la señora ¿Su nombre? Mirna Sánchez Mirna ¿Y su hija? Andreita Andreita ¿Cómo se llama el área de acá? Prados del Quetzal Prados del Quetzal En estos momentos nos encontramos acá en Prados del Quetzal Haciendo la entrega de un par de bolsas con víveres A las personas más necesitadas Y entonces en estos momentos yo le voy a entregar a usted ¿Usted me podría decir en qué condiciones se encuentra? ¿Cómo está reaccionando el gobierno con su gente? Gente guatemalteca ¿Están llegando ayudas hasta acá o no? No Pues acá de parte del presidente no ¿No están llegando ninguna ayuda? No ¿Han llegado algunas otras personas hasta acá? ¿A brindar un par de ayudas? Tampoco Tampoco Es que está muy retirado, ¿verdad? Sí, exacto Que está muy retirado ¿Qué departamento es este? Este pertenece a San Raimundo ¿San Raimundo? Sí ¿Pertenece a San Raimundo? Vamos a ver por dónde más o menos A la par de dónde Porque es que va a haber gente preguntando Es mi cómo se llega por ahí Porque está de aquí para allá de San Juan De aquí para abajo Aldeano a la Cruz Y está San Pedro, Sacatepiques San Pedro, Sacatepiques Que están unidos Ah, bueno Y de la labor vieja Para acá para arriba Hasta Colonia para arriba Allá es de San Raimundo Entonces le voy a hacer la entrega De esta bolsita No es mucho Pero es con mucho amor para usted De parte de las personas Que hicieron su donación Ah, muchas gracias Dios me la bendiga Y se la multiplique Y por llegar hasta acá en la colonia ¿Verdad? Bye No, no es necesario No es necesario Se puede lastimar Sí Se puede lastimar Díame, ¿cómo la están pasando Con esto De esta enfermedad Que vino a atacarnos? Ay, no sé Así que luchando Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que pones un mando de santo Solo él nos puede defender Que sea él Que sea él Que nos bendiga Y al menos nos lleva Que sea un platito Comida a la mesa Ajá, sí Está jodido Ni siquiera se puede salir A trabajar usted Sí, no se puede Y usted es ninguno Está trabajando, ¿no? No, no, no Y ahorita es peor Que ni siquiera trabajo Ahí usted Ni transporte Ni en el centro Ni en el centro No hay No hay Pues yo les hacía La entrega De una bolsita de víveres Tal vez no sea mucho Pero es con mucho amor Para ustedes De parte de unas personas De Estados Unidos Espero y les sirva De mucho Y Permiso Acá me encuentro Con el señor Su nombre es Germen 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 ¿Cuántos años Tiene usted? 92 años Uy, chicas Es raro Encontrarse Con una persona De De bastantes años 92 años Ah, o sea Que usted se encuentra Solo Viviendo acá ¿Usted trabaja? No No Vende ropita ¿Verdad? Sí Exacto Solamente Dios Es el que El que nos puede ayudar ¿Verdad? Sí Ahí sí que Diosito Es el que pone Alimentos en la mesa Cuando ya no lo hay Es increíble Usted es increíble Pero Dios es el que provee Él es A veces uno no tiene Nada en la mesita Y ahí viene Dios Con sus bendiciones Las hace aparecer Tan increíble Pero Dios es tan maravilloso Que Él no deja solo a sus hijos Jamás lo hará Ajá Yo le voy a hacer la entrega De esta bolsita A mí Ajá Es de parte de unas personas Que se encuentran en Estados Unidos Ajá Vaya Para nosotros es un placer Entrarle esto Sé que tal vez no es mucho Pero le puede servir Final Si exactamente Tiene razón Bueno Dios me lo bendiga Espero volverlo a ver En otra ocasión Miren Él vende ropa Si ustedes tienen ropa Que para vender O que ya no usen Y quieran donarla Pues se pueden comunicar Conmigo Usted tiene algún número directo Pues no tengo Solo aquí Ah bueno Solo acá lo podría encontrar A usted Entonces si ustedes Tienen ropa en la casa Que quieran donar Pues él Él vende ropita Él se sostiene de esto De lo que él vende Entonces si ustedes Tienen zapatos Ropa Cositas así ¿Verdad? Que le quieran donar a él Pues comuníquense conmigo Yo le haré llegar Lo que ustedes me donen A ver ¿Qué dice buena señora? ¿Su nombre es? Si, su nombre Ah, Juana Juana Sí Acá le hago la entrega De una bolsita de víveres Esto es de corte De unas personas Que se cortan en Estados Unidos Ah, gracias Es con mucho amor para usted Espero y le sirva Gracias Le sirva de mucho Gracias Eh Bendiciones a ellos Se cuida Gracias Acá me encuentro Con su nombre Castro Castro Sí A él le hago la entrega De una bolsita Ella me había topado Su nieta Creo yo que era No Eh No sé si era nieta Ahora La cuestión es Que ella me dijo También Que tenía A su abuelita No sé Que me dijo En la casa Que se encontraba En silla de ruedas Y que si también Le podía venir A dejar una bolsita Porque la niña Ahí andaba vendiendo También echando punta Felicidades Felicidades a la niña Ahí se encuentra Felicidades Es una patoga chispuda Mucha Una patoga chispuda Que le echa ganas Y también colabora Acá En la casa Ayudándole a su mami Y a sus hermanitos También Y sale a vender Para tener el sustento ¿Verdad? Y pues También De hecho Que me dijo Por si no Se me hubiera posado Al largo Aquí le entregó esto Tal vez No es mucho ¿A quién me lo recibe? No hace que se lastime Ahí está Ay Espere y le sirva de mucho Dios me las bendiga Bendiga a toda su familia Sí Bueno Entonces Vamos a seguir Con las entregas De las bolsas Mucha Pendiente Entro acá con Esta señorona ¿Cuál es su nombre? Elvira Elvira Ella se encuentra Vendiendo ropa ¿Verdad? Ropa de paca Y pues yo le hago La entrega Está acá Bajo el sol Echando punta Mucha En estos momentos Le hago la entrega De una bolsita Tal vez no sea mucho Pero es con mucho amor Para usted Ay Muchas gracias Que Dios me la bendiga Y espero Y le sirva más De algo De lo que va ahí Gracias Dios me la bendiga Y adelante Me la bendiga a usted También Sí Se me cuida No va a andar saliendo Hoy Tal vez no sea mucho Pero es con mucho amor Para usted Con muchísimo amor Dios me la bendiga Se cuida Tiene mangueta Su cuelos Qué chulo Bueno Bendiciones deño Espero que les sirva de mucho Se cuida Con el señorón Su nombre es José López Escucha Ya me voy encontrando Bastantes José En este momento Le va a hacer la entrega De un par de libras Ahí le viene Cafecito Mira porque yo sé Que a ustedes Como les gusta el café También Y ahí viene Encaparina Para que se ponga Más fuerte También Espero y les sirva De mucho Es con mucho amor He perdido Unas personas Que hicieron Con nación De Estados Unidos Y que Dios Me lo bendiga Se me cuida No voy a andar Saliendo Porque ahorita Ustedes son los que más Se tienen que cuidar Entonces Dios Me lo bendiga Gracias Y siempre con cuidado Una pregunta Dígame Puede ser El billete Del mil Que sale Que sale El número La luz Ay mi rey Viera de que eso Yo no soy De parte del gobierno No 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 Ni a mi me ha llegado No Yo sé No que eso No va a llegar Hasta aquí Solo se ve Que sí Que no Solo va a venir Para pagar la luz Porque la luz Está subiendo Los va a venir De esos mil Pero para pagarle A la empresa De la luz Porque Para recompensarle La donación Que dieron ellos Todos los meses Me viene 38 39 Hoy me viene Con 50 Y algo La verdad Que subió Sí Así estaban diciendo Todos los de la colonia Para que tener paciencia Mira Hay que pedirle a Dios Que va a ser El que va a proveer Solo él es El que provee Solo en él Hay que poner la fe Porque Si ponemos la fe En los humanos Nos vamos a decepcionar Una y un millón De veces Solo hay que seguir Confiando en Dios Es un gusto Conocerlo Y Dios me lo bendiga Que me cuida Bueno Gracias Bueno muchachas En estos momentos Vamos a terminar el video Porque ya se nos acabaron Las bolsitas Le voy a hacer La entrega De las últimas Dos bolsas A ellos A la dueñita Ya le entregué Una en su casita Pero yo les voy a entregar También porque Están echando punta Aquí Están echando agua En la carretera Para que Para que les den Aunque sea algo Verdad Ya que ahorita No hay trabajo Y no se puede Ahí sí A ustedes también Gracias a ustedes Que Dios los bendiga Si no es que Entre nosotros mismos Hay que echarnos la mano De cómo entrego Las bolsitas Ahí está ¿Verdad? Dios me los bendiga Gracias a ustedes Me cuidan mucho Y Bye Gracias Mucho gusto Hoy Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes